Esta es la historia de Stanley Ipkiss. Stanley, eres un chico muy amable. ¿En serio lo eres? Trabaja en un banco. Llega con 40 minutos de retraso y eso es robar. Lo siento, señor Vicky. Le aseguro que no volverá a correr. Ama a su perro. Vamos, Milo, dámelas. ¡Suéltalas! Es cortés con su casera. Ipkiss, por casualidad sabe la hora que es. ¿Quieres saber algo, señora Pinnman? ¡Qué! Nada. Y lo más emocionante de su vida es su pijada. Pero ahora... ¡Eh, usted! ¿Qué está haciendo ahí abajo? Solo estaba buscando mi máscara. Todo eso está a punto de cambiar. Porque Stanley Ipkiss ya no es el hombre que era. ¡Explante! La máscara. ¡Excelente! ¡Ey, me llamo cubano! Lauren Film presenta a Jim Carrey en La Máscara. ¿Dónde he jugado las maracas? ¡Chic, chiqui, boom! ¡Chic, chiqui, boom! ¡No fuera de eso! Stanley encuentra una máscara que tiene una maldición. Y la maldición es básicamente que cuando te la pones, te conviertes en tu otro yo. Voy a demostrárselo. Voy a demostrárselo. Es la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Con estos poderes podría ser... ¡Un superhéroe! Son la misma maravillosa persona. Lo que le ocurre a Stanley es que se convierte en ese personaje loco de amor. Salvaje. Fred Astaire. Y no hay quien pueda detenerle. ¡Que alguien me detenga! En su primera película como protagonista, Cameron Diaz es la deslumbrante Tina Carlyle. Tina es una cantante despampanante que está bajo las garras de la mafia. Y yo la salvo. Es ese tipo de chica con mucho glamour que tiene un novio que es gánster. ¡Quiero este lugar clasado ahora! ¡Corten! Muy bien. Charles Russell, el director de Pesadilla en Elm Street 3, escribió el guión de La Máscara basándose en su personaje de cómic favorito. Las cosas que escribí son imposibles de realizar en el mundo real. La transformación mágica de un hombre que se convierte en una especie de lunático solo se puede conseguir a través del diseño gráfico por ordenador. ¡Adelante! New Line Cinema ha contado con dos equipos técnicos de la industria Light & Magic, ganadores de sendos Oscars, para crear efectos especiales nunca vistos hasta ahora. New Line Cinema ha contado con dos equipos técnicos de la industria Light & Magic, ganadores de sendos Oscars, para crear efectos especiales nunca vistos hasta ahora. Hace seis meses eso era imposible. Este plano nos tomó unas cuatro semanas de trabajo. El trabajo que han hecho no tiene una definición exacta. Jim Carrey llega hasta un punto y la animación digital va un poco más lejos. Puedo hacer que me crezca la barba, observen. ¡Vamos, crece! El público se va a llevar unas cuantas sorpresas. Es una película de acción. Una comedia. Una historia de amor. Romántica. Con animaciones. Llena de acción. Y efectos especiales increíbles. Es el nuevo más. Me encanta cómo termina, pero no puedo contárselo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Señor, ¿qué es? ¡Hola! ¡Hola! ¿Se encuentra ahí? ¿Su coche, señor? ¡Ahora sí! ¡No haces cosquillas, tira! ¡Déjame! ¡Quieta! ¡Oh, mío! ¡Vamos, déjame! ¡Vaya sueño increíble! La película cuenta la historia de un hombre normal y corriente que tiene que capear continuamente las chanzas de la gente que le rodea y que encuentra una enigmática máscara que tiene una maldición. La maldición consiste en que al ponértela te conviertes en tu otro yo, la parte reprimida de nuestra personalidad. Esa parte se ve multiplicada por mil y... ¡Adelante! Y lo que le ocurre a Stanley es que se convierte en esa especie de loco de amor, salvaje, Freda un tipo al que nadie puede pararle los pies. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Chis! ¡Adelante! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡P-O-R-Q-U-E! ¿Por qué? ¡Porque tengo que hacerlo! ¡Aaah! Cuando ella vuelve a ver a Stanley, se da cuenta de que el muchacho es bastante mono y que cree realmente en ella. Las cosas que él le dice tienen sentido para ella y eso hace que empiece a sentir algo por él. Empieza a sentirse atraída hacia él porque cuando está con él salen a flote sus verdaderos sentimientos. ¡Aaah! 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 Disimula, chico, un monumento justo a las tres. Disimula, chico, un monumento justo a las tres. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! —¡Aah — —¡Alto! —¡Alto! —¡Cádate aquí, chico! Conserva. Disculpe, ¿par abrir una cuenta? Cuentas nuevas aquí mismo. Tiene suerte de haberme encontrado. Estaba a punto de irme a una reunión. Sujeta esto, por favor. Soy capaz de sujetarle lo que haga falta. Gracias. Usted también me ayudaría. El efecto mágico de un hombre que en última instancia se convierte en una especie de gnático y a la vez es totalmente real y no un dibujo animado. De hecho es un personaje que parece que existe y que habla y se mueve como uno de carne y hueso. Solo se puede conseguir a través del diseño gráfico por ordenador. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Buen chico! ¡Este es mi chico! ¡Un chico estupendo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos!